Este es el desayuno, buenos días con esta rica y deliciosa imagen, un pancake de fresa con blueberry y las otras boladitas no se como se llaman, pero que tienen un nombre, tienen, se llaman, no son blackberry, no son, ay no se, pero lo que si se que son ricas. Y aquí estoy haciendo mi otro pancakecito de avena, allá están otros para los que quieran y aquí está mi rico y delicioso cafecito que está humeando, esperando que, que todas mis chulas y mis chulas tengan un hermoso inicio de semana, no solamente que sea hermoso, que también sea bendecido para cada uno de ustedes, mis chulas y mis chulitos, que Dios me lo bendiga grande, pero grande, pero grandemente. Así que le pusimos nada más esa mielita y aquí está el pancake rico, saluditos, besitos, que tengan un bendecido inicio de semana, bye. Buenos días, como han amanecido mis chulitas y mis chulitos, como están mis corazones, muñeca no comiste, yo me voy, como están mis corazones hermosos, preciosos, como me los ha tratado la vida, confiando y esperando en Dios que la vida los haya tratado super bien. Bien, ¿dónde va chulita ahora? Chulita, ¿qué hice las bolsas? Bien, voy a regresar unas cosas que compré aquel día, yo fui con Rafael a la tienda, fui a comprar unas cosas y las voy a devolver porque no, ahí te quedas mamayita, ella se queda en la cama, mire, está oscuro aquí. Bien, pues sí mis amores, voy a regresar estas cosas y hacer un, recibe dinero ahora y vas a repartirle a Mundo y a Rey Mundo, porque le debes a todo el mundo. Voy a devolver este, ¿cómo se llaman? Muchas cositas, voy a devolver cosas que compré, pero que no me quedaron. Compré una camisa bien bonita aquel día en el Raw, fíjense, y no me quedó la contagiosa, muy grande. A mí me gusta vestir grande, ustedes saben que es raro y contar a la vez que me he visto así a la talla de mi cuerpo. Compré esta blusita, miren qué bonita, pensé que me iba a quedar como un vestido así, pero bonito, pero no, como que está mal hecha la lamentada camisa. 12.99 valía de dólar, pero este, muy, muy grande, yo sé que estoy llenita, pero no para tanto va usted las ropas que me ando comprando yo. Pero gracias a Dios, aquí te dan la oportunidad de ir a devolver, me acabo de quitar el bigote porque tengo todo rojo aquí. Los pelitos no te jalen aún, ¿no? Se me olvidó grabarlo, bien, ahora. Pues sí, mi amor, también compré esta en la Tichimax y lo voy a devolver. Estaba barato, 12 dólares también, el pantalón bien bonito. Pero este, lo voy a devolver mejor, me gusta como me queda. Así que tengo estas dos cositas. Voy a ir a la tienda a pagar un montón de recibos que hay que ir a pagar. Pura esa pistuda, me miro, el pisto, me falta, ¿no, oye? Ajá. Así que voy a ir a pagar ahorita. Hincharle gaja al carro, hacer un montón de pagos que voy a ir. Está bastante frío. ¿Saben qué me puse ahora? Unos zapatos robagallitas. ¿Ya saben qué conocen los robagallinas? Ya me los he enseñado. ¿Cuáles son los robagallinas? Ay, siempre con esta carterita usted tan feñita. Ajá. Pero, ¿ya qué? Pero ahí la llevamos, poco a poquito. Llevamos esto. Y ya regreso. Tengo una hora porque el Hanny ya casi va a regresar y no va a encontrar comida. Está comida todos los días para usted. Miren, mamayita. Está haciendo un frío bárbaro. Voy a ver. Está haciendo un frío. ¿Qué? No prende el carro. Oiga, ¿cómo le hace? Vaya. Que no prende, no prende. Ay, Dios mío, bendito. Esta babosa cada vez que hace frío le agarra eso. Y como no he salido toda la semana. Hay días, unos o dos días que salgo, pues logro grabarles algo. Lo contrario, ¿no? Oiga, ¿cómo le hace? No, estaba gozada. Es la batería, alguna puerta, ventana, a ver qué quedó abierto. Ajá. Bye. No prende la cosa. Ajá. Es la batería, ¿eh? Y tengo como tres semanas de no... Tres semanas. Como cuatro días que no lo he usado. Me va a tocar llevar a jara en animales. Ya no me gusta a mí. Muy... Ay, Dios mío, bendito. No prende esa cosa. Ay, Padre del Cielo. Y tengo que ir a hacer un montón de pagos, mamayita. Ajá. Y el recibo de la luz. No lo llevo. Tengo que pagar la luz también. Tengo que ir a pagar la luz. Vamos a ir. Tengo que ir a pagar la luz. Llevo el recibo de la luz. Y en estas cartitas tan chiquitillas. Usted que todo se me zafa. Tengo que subirme en esta gran animalota. Pero ya qué. Tengo que hacerle Grench. Un mojo. Ay, Jesús. Es que no me gusta esta cosa por grande usted. Tengo que ir a apagar la luz. Hacer todas esas cosas yo siempre las hago solas. Siempre las hago solas. Así que, mis chulas, ahí les sigo grabando después un ratito. Porque así que, esta volada. Es como que un tractor llevo para una gran pipa o a saber qué. Pero mi modo hay que hacerle frente. Así que, ahí los vemos después. Ok, mi corazón es hermoso. Ven, vine aquí a apagar mis, mis viles. Y ya no me dejaron pasar. ¿Por qué no me dejaron pasar? Porque ya van a ver lo que va a pasar. Aquí pusieron ya esa barrita de protección. Porque viene el... Cada vez que vengo en este lugar, pero no me gusta venirme por aquí. Chucuchuchuchern, chucuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchurren. De carga. A ver cuántos minutos tengo que esperar para que pase este tren. Y yo poder pasar, ir a apagar el bill de la luz. Oh, vino chiquito ahora. Qué bueno. Ah, qué muy, muy, muy bueno. Eso sí es bueno. Que vino chiquitico ahora. Así que vamos a seguir Pagando todas esas cositas Así que mis tulitos Y mis tulitas Ya vieron el chucu chucu train Pero que bueno que ahora pasó chiquitico Este chino me gusta a mi que está aquí Se mira todo gachito Pero está buena la comida Está rica Ya me dieron ganas Pero no, no tengo que comer eso Todavía no, no tengo el mes ¿Qué pasaron las mamacitas? Está brava ¿Por qué está brava? Si tu mami fue a comprar Mira cuánto compró Traje pan Tantas tortillas Y vamos a ver Ande está mi mamachita Amojame mi mamachita Pues fui a comprar ya Acabo de venir Vea pues yo en vez de irme para adentro Para afuera voy mamachita Ajá Miren Ya traigo mis Mis compraditos aquí Miren lo que traje Tortillas Como que no he hecho yo ¿Verdad? Traje tortilla de estas Ricas Y traje de estas Y fui a traer un poquito de pan dulce Miren traje una quesadillita Miam, 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 miam Y para otro ratito Ratito Para un cafecito Ya fui a pagar un montón de billes ya Así que ya traje mil Ay pancito rico con cafecito Porque está súper súper oscuro y frío Miam, 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 miam Miam Miam